Hola que tal, como están toda mi gente de Facebook, pues aquí con su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito, pues muy contentos porque estamos entregando este precioso bronco para un cliente que vino el día de ayer, este vino ayer por la tarde y pues se quiso llevar este precioso camionetón y pues vamos a hacerle preguntas como fue su experiencia aquí con Carlos Pizarro, el doctor del crédito, bueno pues que nos lo diga, que tal señor, como está, cual es su nombre? Muy bien Eduardo Chapa. Platícanos don Eduardo, como fue su experiencia aquí con nosotros y pues ya sabemos que ya nos había visto antes y pues platícanos para esa persona que nos está viendo. Pues la verdad es que la experiencia fue muy genuina, fue muy rápida, yo puedo calificarla como perfecta, todo fue muy rápido, ya te había visitado, eso es una de las cosas que me gustó porque das esa información realmente que nadie te la da, que tiene hasta un costo generalmente y tú ayudas a las personas que están interesados y que necesitan esta necesidad que es un coche. La verdad estoy muy agradecido y muy muy feliz. No pues muchas gracias, muchas gracias dos me lo bendiga, muchas gracias también. La verdad que pues yo también me quedo muy contento porque cuando ver a esos clientes que vienen a comprar un vehículo, salen contentos con el servicio que les damos, es algo que pues no tiene precio, muchas gracias también. Me gustaría también que usted pudiera agregar para esas personas que están pensando comprar su vehículo, qué consejo les daría a esas personas que nos están viendo. Vénganse por acá, ya no sufren, ya viene el invierno y va a estar canija, entonces acá está, acá está el bueno. Excelente, no pues muchísimas gracias a todas las personas que me están viendo, ya saben, estamos localizados 1975 de Eglinton Avenue East, aquí en las instalaciones de Dunway Fort, que es su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito está para ayudarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, los espero pronto, su amigo Carlos Pizarro. Dios me los bendiga, muchas gracias. Gracias. Que pinche. Buenas semanas, te he visto mucho. No, no, no.